En el marco de nuestro programa Seguridad con Energía, el cual nos une a municipios locales de nuestra zona de concesión, personal de Serenazgo fue capacitado por especialistas de Drandina en materia de medidas de seguridad eléctrica y distancias mínimas de seguridad. La capacitación estuvo dirigida por el ingeniero especialista Miguel Tejada, quien explicó cada uno de los temas mostrando evidencia en campo para que los agentes de Serenazgo sepan diferenciar cuando se presente una emergencia de tipo eléctrico. Drandina contribuye con las capacitaciones al personal de Serenazgo, indicándoles que tengan conocimiento de los riesgos que hay en campo con respecto a los impactos de los vehículos contra nuestras estructuras, incumplimiento de distancias mínimas como por ejemplo voladizos que se construyen cerca de nuestras líneas de media tensión o baja tensión, con respecto también al acercamiento de árboles a nuestras líneas. Asimismo, es importante rescatar que esta iniciativa nos vincula estratégicamente a municipios locales de nuestra zona de concesión, quienes serán capacitados a través de su personal de Serenazgo. Estamos comenzando primero con esas capacitaciones acá en el pueblo de Ibirú, más adelante vamos a hacer otras capacitaciones como es en el centro poblado Víctor Raúl o como es en el poblado de Huancaquito Alto. Este aprendizaje que estamos teniendo es con el tema de prevenir cualquier riesgo, apoyar a Hidrandina y también cuidar a nuestra población ante cualquier peligro que pueda ocurrir. Hidrandina, energía para el desarrollo.